Volvemos a La Tartulia, seguimos, estamos en miércoles, hoy es 28, 28 de abril del año 2021. Nos acompañan Carina Novares, Teresa Herrera, Agustín Iturralde y Juan Pedro Mir. Los restos del ex vicepresidente de la República, Gonzalo Aguirre, que falleció ayer a los 81 años, están siendo velados hoy, desde las 10 de la mañana, en una ceremonia íntima en la empresa Martinelli. A las 11, el cortejo fúnebre parte hacia la escalinata del Palacio Legislativo, donde se le rendirán honores al ex dirigente Blanco. De allí, la caravana partirá a la Casa del Partido Nacional y, por último, se dirigirá al Cementerio Central. Especialista en Derecho Constitucional, fue columnista y periodista en distintos medios de prensa. Aguirre tuvo un papel destacado en el retorno de Uruguay a la democracia. Llegó luego a ocupar uno de los cargos más altos en la política de nuestro país. Fue uno de los principales negociadores por el Partido Nacional en los años de la transición. Junto al colorado Enrique Tarigo, redactó la proclama del Acto del Obelisco del 27 de noviembre de 1983, una concentración multitudinaria realizada en nombre de todos los partidos políticos uruguayos, bajo la consigna por un Uruguay democrático sin exclusiones. Senador entre 1985 y 1990, fue uno de los votantes y defensores de la Ley de Caducidad, que se sancionó en diciembre de 1986. Por ese motivo se alejó del Movimiento Nacional de Rocha, donde había militado hasta ese momento, y creó el Movimiento Renovación y Victoria, desde el cual acompañó a Luis Alberto Lacalle en la fórmula blanca que obtuvo la victoria en las elecciones nacionales de 1989. Al año siguiente, asumió como vicepresidente de la República. En aquel periodo también, 1990 y 1991, fue presidente del directorio del Partido Nacional. Varios de ustedes querían referirse a la figura, a la trayectoria, a la huella que deja el doctor Aguirre en la política y en la historia de nuestro país. A ver, empieza Agustín, Agustín Isurralde. Vale, muchas gracias Emiliano. Sí, es difícil, ¿no?, cuando hablar de una figura así, decir algo que no se haya dicho, salir de los lugares comunes, ¿no? A mí se me ocurrían, pensando un poquito como tres cosas para decir sobre Gonzalo Aguirre, la primera es que es un político, es como que se va uno de los últimos políticos del formato viejo, ¿no? Un político de la vieja escuela, jurista, gran orador, un tipo que uno mira y escucha gente que compartió con él. Yo de niño tuve la oportunidad de compartir algún asado y básicamente escuchar cómo era la figura central que monopolizaba la participación. que su lugar nato era el Senado de la República, el lugar donde realmente se sentía cómodo, pero bueno, toda su trayectoria desde la década del 80 y principios de los 90, creo que habla mucho de ser un político del viejo formato. Segundo, un paralelismo que ayer un amigo me comentaba y me pareció interesante con la figura de Tarigo. También dos políticos, juristas, también como de la vieja escuela, los dos co-redactores de la proclama de Lobelisco, una proclama histórica que tuvo la participación de los dos. El grueso era de Gonzalo Aguirre. Cuando uno pregunta a los que estuvieron ahí, todo el mundo coincide en que el grueso de lo que decía ahí el texto base era de Gonzalo Aguirre. Y también personas que tuvieron un importante rol político, los dos vicepresidentes, pero que quisieron dar un salto más, quisieron ser candidatos y no tenían ese arraigo popular que la nueva política parece que requería. Los dos no lograron dar ese salto. Y tercero, le voy a robar una reflexión que le leí ayer a Martín Aguirre, el director del Diario del País, que me pareció muy oportuna, que es sobre la incomodidad que Gonzalo Aguirre optó por tener en su transitoria política. Fue un tipo que hizo cosas que eran incómodas y que no se complicó, capaz que por eso le costó un poco más esa consagración popular, que en plena dictadura, siendo una persona que vivía del ejercicio, de la abogacía, se puso a defender a Wilson Ferreira, le sacaron el título por eso, lo dejaron sin trabajo por eso, que después tuvo una transitoria ascendente, redactó la proclama del obelisco, después redactó la ley de caducidad cuando mucha gente, y dentro de su sector político, que era el movimiento Arrocha, obviamente no era la visión predominante, se peleó, se tuvo que ir del sector, pero él creía que ese era el camino. Y luego eso tuvo más adelante otras acciones, terminó teniendo palabras, por el caso de Juan Carlos Blanco, terminó diciendo que no era justo lo que estaba pasando, cuando claramente la gente que había estado con él cerca de la dictadura no era el sentimiento predominante. Destacar esa consistencia y esa valentía de estar en lugares incómodos, de decir lo que se piensa, aunque se sea minoría, y aunque en particular, como en estos casos, los que están alrededor de él, quizás no era lo que querían oír. Creo que eso es un valor que es un bien escaso hoy en día. ¿Qué edad tenés tú, Autín? 33. 33. O sea que cuánto conviviste, cuánto de la vida política de Gonzalo Aguirre seguiste de manera directa. A ver, tratemos de sacar cuentas. Nada. Mi padre, en el 99, mi padre, que es Pablo Iturralde, aclaro por las dudas, en el 99 estuvo la lista con él. Yo de niño, teniendo 12 años, iba al comité de la 97, que era la lista en la que estaban... Si bien Gonzalo Aguirre era más legislador, en el 94 intenta ser candidato a la presidencia, en el 99 es candidato al Senado, y bueno, ahí fue que tuve un poco más de cercanía con la figura de Gonzalo Aguirre, digamos, de preadolescente. No, me parecía, bueno, poner este detalle, la edad de Agustín, que es el más joven en esta mesa, aclaremos, porque es un hecho que la vida política, el grueso de la vida política destacada de Gonzalo Aguirre, digamos que se cerró sobre el 95, prácticamente, cuando terminó el periodo de gobierno del doctor Lacalle Herrera y ese en el que él fue vicepresidente de la República. De hecho, él como que desapareció de alguna manera. Él seguía, ¿no? Sin duda que continuaba, por ejemplo, con sus notas en la prensa, con sus cartas a búsqueda, bueno, y con su actuación como abogado en algunos casos públicos. Y volvió a ser candidato, ¿no? Emiliano en el 99 intenta ser candidato al Senado, en el 2009, con Ignacio de Posada y Analia Piñerúa fundan Concordia Nacional, y vuelve, apoya a la calle Herrera, en la vuelta de la calle Herrera del 2009, cuando le gana a la rañada interna, él tiene ahí un rol. Él tuvo como ciertas vueltas, incursiones políticas, si bien nunca volvió a ocupar un espacio, un cargo público. Lo que pasa es que, más allá de los cargos públicos, lo que me parece que pasó también con Gonzalo Aguirre, que a mí me tocó cubrir un tiempo, sobre todo durante el periodo de gobierno de la calle Herrera, era una persona muy inteligente, era una persona que daba placer conversar, como vos decías, Agustín, de esas personas que tenían una oratoria impecable, que en eso también se parecía Tarigo, y bueno, esa forma de hacer política, lamentablemente, esa parte a mí me encantaba, escuchar a personas que saben y que saben expresarlo, era maravillosa, uno lo encuentra muy poco ahora, pero poquísimo, no digo que todo tiempo pasado haya sido mejor, pero esa parte, sobre todo a la hora de las polémicas y de los argumentos, era un placer. Y él mismo, en una de las últimas entrevistas que le hicieron, que se le hizo a Agustín Herrera del Observador, él decía que veía ahora los debates en el Parlamento y que decía cualquier disparate, básicamente, que le parecía que algunas cosas eran de locos. Y lo puedo entender porque yo también recuerdo esa diferencia entre los niveles parlamentarios de los 80, de los 80 no tanto, porque yo la verdad que ahí casi no estaba trabajando, pero de los 90 seguro. Mirá, mirá, ¿crees que interesante lo que decís? Me viene a la memoria una frase, no sé quién la dijo, un dirigente político importante, pero ahora no recuerdo quién la dijo, señaló, si en Uruguay existiera el cargo de senador vitalicio, Gonzalo Aguirre debería ser uno de los que ocupara ese tipo de bancas, ¿no? Sí, era un placer escuchar. Porque efectivamente, ¿no? Justamente por su formación jurídica en especial, por lo que podía aportar en el terreno del derecho constitucional, etcétera, y bueno, por su experiencia, su boliche político y ciudadano, efectivamente es un tipo de parlamentario que hace falta, ¿no? Y hablo de cualquier color político, en este caso estamos hablando de un blanco. Yo también, yo también, pero había de todos los colores políticos, había gente que se manifestaba muy bien y además él en particular, a todo su conocimiento le sumaba, era muy irónico, ¿no? Era muy irónico en el buen sentido, ¿no? Sabiendo cómo aplicar esa ironía. Yo creo que ese papel que jugó en los 80 y en los principios... Sí, claro. Tengo acá testimonios, por ejemplo acá Silvia, una de nuestros oyentes, dice, tenía gran sentido del humor, escucharlo haciendo cuentos y anécdotas era algo hermoso. Sí, a veces esos cuentos y esas anécdotas se colaban en una intervención parlamentaria o en una entrevista periodística, pero me tocó, sí, en algún momento estar en alguna charla fuera de micrófonos con él y a cada rato afloraban esas historias, ¿no? Y su forma de decirlas, ¿no? Claro, yo creo que lo que pasó, que después capaz que cuando se revise un poco su vida también podremos entender más, fue que ese papel que había jugado en los 80 y en principio de los 90, a pesar de que tuvo mucho cortocircuito en ese momento del presidente, hasta el punto de que de alguna manera en ese momento se decía son más oposición que vicepresidente, de alguna manera después, aunque fue candidato, desapareció del ojo central de la política. Y ahí habría que ver cuánto jugó su vida personal, cuánto jugó la política, qué pasó. Pero yo creo que sin duda se perdió una figura que siempre aportaba, que para bien o para mal, porque hace un rato ahora seguramente Teresa hable de eso, decía, ¿cómo puedo reconciliar a la persona que hizo el discurso del obelisco y que después también hizo la ley de caducidad? Bueno, yo lo reconcilio en el sentido de que él se jugaba por lo que creía que estaba bien, aunque no estemos de acuerdo con algunas de sus decisiones. Era un tipo que después igual, más allá de estas diferencias, era muy querido por la gente que trabajó con él y que estuvo cerca de él. El propio Lacalle Herrera en los últimos tiempos lo iba a visitar, lo llevó a votar, es decir, dejó atrás algunas viejas rencillas y se quedó con la persona y el personaje que según dicen los que lo conocían era muy entrañable y muy generoso. Hoy Lacalle Herrera escribe una columna en el diario El País a propósito de Gonzalo Aguirre, Un gran señor, agrega en el título. Es una columna muy jugosa, pero entre otras cosas rescata detalles de la vida personal de Aguirre que no todo el mundo conoce. Dice que se conocieron cuando eran muy jóvenes y cuando ni siquiera era posible imaginar que iba a ocupar el lugar que ocupó o que el propio Lacalle Herrera terminó ocupando. Pero en un momento dice junto a los grandes amores cívicos su condición de nacionalófilo y fanático de Truville le acercaron a la práctica del deporte. Si sería fuerte su voluntad que a pesar de su baja estatura tuvo el orgullo de vestir la roja de positos en básquetbol. Ustedes sabían que Gonzalo Aguirre fue jugador de básquetbol. No es obvio, ¿no? Ni me lo hubiese imaginado. Bueno, es verdad. Muestra su voluntad. Y que ganó el gordo de fin de año. Eso no sé si lo recuerda. No, no. Ah, no, yo lo sabía. Ganó el gordo de fin de año. Era muy adepto a las jugadas, ¿verdad? También de los caballos y todo eso era... Sí, sí. Después la anotaba para ese lado. Ni qué decir de su heredado amor por los pura sangre. En la pista de Maroñas estaba a sus anchas. Escucharlos disertar sobre genealogías caballunas, tiempos, distancias, jockeys, cuidadores. Era estar en presencia de un virtuoso amante del conocimiento por el puro amor del intelecto abusado, exigido, exprimido como cabe a los verdaderos intelectuales. Sí, de esto de... De hecho, viste, se había hecho íntimo amigo de Connie, de Connie Hughes, sobre... Pero al final de sus días, no por la política, porque Connie le enseñó que Internet era una fuente inagotable de investigación para los caballos en particular. Entonces, de ahí aprendió a utilizar un poco más Internet. Bueno, pero volvamos al doctor Gonzalo Aguirre político. ¿Juan Pedro? Sí, yo me parece que, como planteaban los colegas, es una muestra de un Uruguay que es entrañable y ojalá podamos seguir sosteniendo en cuanto al compromiso político y en cómo a los sectores políticos o a los actores políticos son capaces de resignar posiciones personales para jugar en el terreno del bien público. Entonces, la trayectoria de Gonzalo Aguirre, una persona de un origen indudablemente agraciado, social, cultural, económicamente, una persona que podría haber desarrollado una vida privada y una vida profesional sumamente exitosa, optó por la vida pública y optó por los ideales que creyó convenientes y yo creo que eso en un contexto donde muchas veces la política es una herramienta de sectores poco agraciados o personas que fracasan en otros lados y se vuelcan en la política para poder desarrollar una actividad que por lo menos les asegure un lugar social, yo creo que destacar ese rol del ex vicepresidente es a mí lo que me deja más me deja más por otro lado siento una una doble sensación en lo político en lo personal mi dolor mi respeto absoluto a los familiares en lo político siento que mi generación fue la que se enfrentó a las postuladas de Gonzalo Aguirre ¿no? yo soy parte de la generación de la generación que se enfrentó a la ley de impunidad que discutió la ley de caducidad que en cierta forma se enfrentó también al gobierno de Luis Alberto de la calle que fue un gobierno que parte de la crisis del partido nacional tuvo que ver con los avatares políticos de la década del 90 de una política polarizada y de una política de un ordenamiento donde nosotros no hemos sido capaces de abusar ese proceso del gobierno blanco anterior que entre otras cosas le hizo no llegar a volver a ocupar el gobierno años después hasta que viniera con otro discurso y con otra visión Luis Alberto de la calle Pau pero la calle aquí reformó parte de ese proceso quiero rescatar como ciudadano por supuesto su compromiso democrático su pérdida su defensa de la democracia su defensa pero también que esa visión se ve en la fractura con la ley de caducidad y ahí desde el más profundo respeto pero hablando estrictamente político creo que la ley de caducidad es la muestra de un Uruguay que significó un quiebre un quiebre un Uruguay que optó por no juzgar a los principales responsables de los genocidios de la violación de derechos humanos y a mí me queda ese sabor amargo en el sentido de que un personaje al igual que Tarigo absolutamente comprometido con la república comprometido con la restauración democrática optaron al igual que Wilson optaron por ese camino de salvar no salvar a la república sino salvar directamente a las cúpulas militares responsables de las violaciones de derechos humanos y la dictadura del periodo más oscuro del siglo XX como fue la dictadura militar anotan algunos oyentes el protagonismo que tuvo Héctor Martín Sturla el diputado Sturla fallecido del partido nacional en la redacción de la ley de caducidad sí efectivamente Gonzalo Aguirre fue otro de los pilares y al tomar esa decisión al involucrarse de esa forma como ustedes señalaban como ya mencioné en la introducción rompió con el movimiento Rocha del cual era de hecho el número dos fundador se plantó frente a Carlos Julio Pereira nada menos y a buena parte de la dirigencia recordemos que Gonzalo Aguirre había sido candidato a vicepresidente con Sumarán en el año 1984 la fórmula había sido Sumarán Aguirre en lugar de Wilson Carlos Julio que no pudo ser porque Wilson estaba preso Carlos Julio no estaba preso pero igual se decidió que no integraba la fórmula entonces Aguirre decide romper se va del movimiento de Rocha fue todo un terremoto eso después tengo mensajes de oyentes que aportan lo suyo ya voy con Teresa por ejemplo Américo dice recuerdo sus debates con Corseñac con el senador Corseñac otro constitucionalista dice esos debates eran una lección de cómo se debe hacer política desde las herramientas intelectuales sin necesidad de recurrir al Twitter mi máximo respeto por Aguirre dice después Leonor dice era un personaje inteligente brillante un legislador que cuando explicaba siempre se refería a la constitución se la sabía de memoria y se apoyaba en ella para defender sus ideas y termina diciendo era tímido ágil mentalmente y con un humor inglés está buena esa observación esa comparación Teresa bueno yo alguna de las cosas que había comentado en la pausa que iba a comentar ya las han comentado otros pero en realidad es terrible cuando alguien interviene en la tertulia y ya comenta lo que tú le dijiste fuera de micrófonos antes perdón no para nada para nada me refiero que no voy a repetir digo cosas con las cuales estoy de acuerdo pero en todo caso lo voy a mirar desde un lado más sistemático digamos no solo por el personaje yo tengo yo viví por supuesto esa época yo vine a vivir al Uruguay a fines del 80 o sea que viví mucho toda esa esa década de la salida de la dictadura y bueno y los roles que cumplieron ya que se han han sido mencionados tanto Tarigo como bueno como Aguirre en su momento por eso yo decía que me costaba mucho conciliar al Aguirre redactor del discurso del obelisco digo donde todos lloramos gritamos bueno sentimos como que se abría el cielo y después la ley de caducidad donde bueno salimos a la calle a tratar de que fuera derogada así no fue ¿no? pero y yo creo que eso tiene que ver con o sea lo político como la tarea realista de el arte de lo posible ¿no? esa frase del arte de lo posible a mí me parece que prima muchas veces sigue primando aún hoy en día yo hace muchos años que decidí que justamente por eso política partidaria no derechos humanos sí porque creo que está por encima de cualquier otra cosa que los derechos humanos no se negocian no se de ningún tipo ¿no? Mirá ya que metes esa consideración en juego recuerdo una de las expresiones de Gonzalo Irre cuando dio el paso que dio con la ley de caducidad él reivindicó la ética de la responsabilidad fue todo todo un concepto fuerte a partir del cual la polémica política se instaló recuerdo toda esa argumentación y yo también añoro y mucho más obviamente por la edad que tengo creo que soy la mayor de los que estamos acá salvo vos Emiliano no sé añoro totalmente este la discusión política de Fuske realmente ahora miro discusiones políticas entre parlamentarios o entre políticos y sinceramente me parecen una pobreza franciscana realmente son discusiones de un nivel menos 10 y a todos y a todas le duelen prendas acá no hago distinciones hay hay una cosa hay un rostro excepciones que confirman la regla si eso lo causa pero la inmensa mayoría de las discusiones son tipo partido pipón discusiones de nivel de profundidad de perspectiva política de qué significa la ética de qué significa el trabajo de lo político esto mismo que yo estoy planteando ahora bueno sí la responsabilidad pero bueno qué es lo que yo pongo en la balanza más arriba qué pongo en la balanza la responsabilidad o los derechos humanos o los derechos de las personas la verdad por algo cuántos años después todavía seguimos con este tema y seguimos con este tema porque no se han castigado a los culpables porque no sabemos dónde están los desaparecidos porque bueno desde la audiencia también a propósito de tus consideraciones y de las de Juan Pedro viene la la ubicación de otro antecedente la ley de caducidad fue sometida al referéndum y la población no la derogó no la acompañó por eso mismo y que seguimos a la calle y así nos fue bueno está pero volvamos capaz que nos terminamos enfocando demasiado en la ley de caducidad vamos a no a no deformar la evocación de Aguirre que evidentemente tuvo un papel importante ahí pero ¿por dónde iban? a ver es decir yo creo que él representa una época muy buena de una entre comillas clase política uruguaya de todos los sectores donde su nivel y su formación era excelente creo que bueno que como toda persona tuvo sus claroscuros tuvo sus dificultades incluso a mí personalmente humanamente me pareció que su final es un final triste desde el punto de vista personal ¿no? es decir parece que era una persona que estaba muy sola ¿no? y eso realmente es algo no sé que uno piensa bueno terminar los días así tan solo no ha sido bueno más allá de que bueno que había algunos amigos que lo visitaban y todo lo demás entonces ¿quién tenía la mano levantada ahí? sí pero bueno en realidad lo que me pasó va muy rápido es que uno con el tiempo también se da dando cuenta que uno es la consecuencia o la víctima o ambas cosas de cómo vivió las cosas entonces estando yo por ejemplo a esa edad a los 19 años totalmente en desacuerdo con la ley de caucidad ahora puedo entender cómo una persona como él o otros líderes políticos que respetamos mucho en su momento y que siguen siendo este bueno muy respetados tomaron una decisión que en ese momento consideraron que era la mejor para el país aunque estemos totalmente en desacuerdo y aunque no lo haya sido ellos fueron los que vivieron las negociaciones con los militares ellos fueron los que se sacaron de arriba a la a la a la a la dictadura entonces es muy para mí no es justo juzgar desde mi posición joven en ese momento y además muy más que válida lo que una persona que había vivido otras cosas decidió y después lo que decidió el pueblo uruguayo eso es otra cosa por eso yo soy un poco ahora un poco más no solamente con Aguirre me pasa con Sanguinetti me pasa con otra gente que digo qué habrá tenido que negociar qué habrá tenido que pasar por su cabeza no es tan fácil como decir se equivocó se equivocó pero las circunstancias políticas eran otras también era muy diferente a lo que nosotros como jóvenes veíamos qué más a ver quieren conocer la letra del doctor Gonzalo Aguirre la letra manuscrita la ponemos en pantalla ahora porque siempre me me queda marcada una entrevista que hice con él cuando se cumplieron los 25 años del acto del obelisco una entrevista muy interesante a propósito de cómo se organizó aquel acto y cómo se se redactó la proclama esa que terminó leyendo Alberto Candó esa que trabajaron entre Enrique Tarigo y él y cuando él fue a aquel reportaje llevó el papel llevó las hojas donde tenía escrita la proclama miren lo que es esa letra ahí está en pantalla en la emisión en video apenas apenas alguna tachadura me acuerdo de esa entrevista cuando llegó el papel vos te quedaste como sí me acuerdo sí sí además le dije por favor usted no se va de acá sin dejarme hacer una fotocopia y por suerte sí quedó ese registro porque digo marca la época a la que pertenecía el doctor Aguirre también ese tipo de letra y bueno y el hecho la costumbre de escribir a mano porque ojo en esa época existían las máquinas de escribir no las computadoras pero existían las máquinas de escribir y sin embargo hasta el 91 usé máquinas de escribir y ahí me cambié a computadora estando en facultad pero fue tipo no sé una cosa rarísima creo que hasta el 95 se usó máquinas más o menos sin embargo este texto está escrito a mano y en en los dos lados de cada hoja al punto de que si ustedes miran se trasluce lo que está del lado de atrás Juan Pedro también estaba el tema ahorrativo Juan Pedro no era Agustín ¿quién era el que iba a intervenir ahora? Agustín yo quería decir una cosa más no una referencia sé que no era el tema central pero me parece de orden hace una mención al episodio de la ley de caucidad donde yo creo que Gonzalo Aguirre Sturla ayer vi un video que Gonzalo Aguirre cuenta que el redactor es Sturla que el que trajo las fórmulas de Sturla que él lo apoyó que él no sacando esa responsabilidad sino reconociendo la labor de Sturla pero que entender e interpretar creo que aquello como Gonzalo Aguirre lo interpretó como una consecuencia del tipo de salida de la dictadura por el que Uruguay ha elegido no olvidemos el antecedente a la caucidad el tipo de salida que elegimos el pacto del Club Naval la salida pactada bueno hubo hubo no no sé que no es el tema y no quiero entrar en el debate podemos estar toda la mañana hablando de si el tema estaba implícito no estaba implícito subyacente sobrevolante todo ese tema pero si me parece de orden ya que Juan Pedro y Teresa traen el tema como explicar un poco y yo creo que reivindicar yo la única vez que tuve oportunidad de votar en el tema que fue en el 2009 creo que hiciste el plebiscito de anulación voté por la anulación de la ley no por ello dejo de entender el contexto y y comprar la 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 responsabilidad como bien recordaban recién de bueno había un había un problema que estaba instalado y el problema estaba ahí y bueno y esa fue la salida mala mala claramente no deseable que encontraron ellos y segundo lo otro para terminar reivindicar una cosita de Gonzalo Avirre que se me había pasado que es bueno eso que el 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 95 deja de ser presidente y logra mantener una vigencia política sin ocupar cargos públicos viviendo de su profesión la la enorme mayoría del tiempo de de la dictadura viviendo de su profesión con con la persecución de su título después esos 10 años donde existe una una un tema más central desde el 85 al 95 y después logra mantener vigencia relevancia desde su rol como periodista y en su rol como político y bueno eso creo que en esta cosa de que si no no tenés un cargo público casi que no existí como político bueno creo que también es parte de de su valor y no no es nada común vamos cerrando se nos fue la hora con los dos temas que nos ocuparon en los dos segmentos iniciales de esta tertulia quedan los telegramos para otra ocasión les agradezco entonces a quienes han estado con nosotros otra vez en la tertulia Teresa Karina Juan Pedro y Agustín hasta la próxima entonces dentro de unos días nada más chao que tenga lindo día gracias 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 Amén.